¡Vamos, seguimos yendo! ¡Una mura y balbicitas, vamos! ¡Vamos, seguimos yendo! ¡A ver, ya estamos! Tienes ojitos de marruchita, la 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 Tienes ojitos de añango, la 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 Tienes carita de mi mochita, la 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 Pero mi sangre tiene el cariño de heres y me amareces ¡Vamos, seguimos yendo! ¡Vamos, seguimos yendo! ¡Vamos, seguimos yendo! ¡Seguimos! ¡A ver, ya estamos! ¡Cóbala! ¡Excelente! ¡Saldodamos a todos los amigos! ¡Especialmente a Darwin! ¡A ver, ya estamos! Cuando me miras yo te miro Cuando me gustas yo te gusto Cuando me amas yo te amo